Todos pueden ver, yo nunca duermo, y así como hacía Manuel Belgrano, tengo que responder a diferentes millones de correspondencias y de críticas y de cuestiones que me dicen diariamente en todos lados. A veces por la espalda, porque no tienen cojones para decírmelo de frente, y muchas otras veces ni siquiera tienen cojones para decirlo de modo de que planteen un debate intelectual interesante que no sea a través de la violencia, porque les gusta mucho contribuir a reproducir el sistema de valores de la cachiporra que es el palo de amasar ideologías a algunas personas. Eso sí, cuando fueron defendidos por mí, y el que se comió los palazos fui yo, y ellos salieron corriendo, ahí no se hacían más los malos, ahí salieron corriendo. A los monstruitos no los enfrentaron. Se hacen los piolas con la gente que los ha defendido alguna vez. Son unos capos, recopadas esta gente. Yo me entiendo, y ellos también, algunos de ellos por lo menos entienden muy bien a qué me refiero.